Así se disfrutan los sabores dulces de puntarenas. Comenzamos con las cajetas de zanahoria. En una olla colocamos el azúcar y la leche. Cocinamos para que se disuelva un poco y le agregamos la vainilla. Dejamos cocinar hasta que al pasar una cuchara por el fondo, usted pueda verlo. Mientras tanto, rallamos la zanahoria de tamaño mediano. Pasamos la zanahoria a una tela delgada y escurrimos bien para eliminar el exceso de líquido. Engrasamos una bandeja con mantequilla y distribuimos la mezcla encima. Dejamos de lado a temperatura ambiente para que se endurezca. Una vez que endurecieron, cortamos en cuadritos y están listas para disfrutar.